Natalia Ponce de León es una mujer líder en Colombia que simboliza la tenacidad y capacidad de sobreponerse ante las situaciones adversas. Por esta y otras razones recibió un merecido reconocimiento, la medalla al mérito cívico Santiago de Cali por trabajar por el empoderamiento femenino y su lucha para eliminar la violencia contra las mujeres. Nos sentimos orgullosos y felices de tenerla aquí en Cali. Ella se ha convertido en un ejemplo de superación y sobre todo un ejemplo para todas estas mujeres de que lo que tenemos que es que las mujeres se vuelvan mujeres aguerrías y valientes. De manera que ella todos los días nos da esa demostración. La protagonista de la jornada Natalia Ponce de León resaltó la importancia de ser parte de esta apuesta por la educación en Cali. Además destacó que estos talleres son fundamentales porque impulsan el cambio de mentalidad y tendrá un impacto positivo disminuyendo los índices de violencia en las relaciones de pareja de los estudiantes. El programa que se llama Por mí, Por ti y Por los dos es un programa específicamente para la prevención de violencias en mujeres adolescentes en sus relaciones tempranas amorosas. Estos talleres también se están dictando con los chicos porque es importante que los hombres participen de esta causa. Que ellos también conozcan cómo funciona una mujer, su menstruación, sus relaciones sexuales, su cuerpo. Esta mujer a través de su fundación y el programa Mi Comunidad de Escuela se unieron para intercambiar experiencias y conocimientos con los estudiantes de diferentes instituciones educativas para sensibilizar, capacitar y orientar a la comunidad caleña en el tema de violencia contra la mujer. Si hay alguna cosa que nos afecta es tener el trato con la mujer en Colombia, sobre todo en Cali. Parte de este gran trabajo a través de la educación de los colegios es precisamente esto que está haciendo Natalia. Le está demostrando a Colombia y a Cali y a todos los muchachos, a las niñas de Cali que hay que luchar y hacerse respetar y salir adelante. Recordemos que Natalia es una mujer colombiana sobreviviente de violencia de género que fue afectada con ácido en su cara en el año 2014, situación que pudo sobrellevar y hoy es ejemplo de superación personal.